hace unos días la firma japonesa anticipaba la llegada de la renovada toyota hilux 2021 que tal como se esperaba no es una nueva generación de este modelo sino una importante actualización de la exitosa pick up que además del rediseño exterior ahora podrá equipar más ayudas de manejo y un renovado motor de 2,8 litros más poderoso a continuación vamos a conocerla en detalle vista desde afuera la hilux muestra un frontal más rudo y agresivo con una pieza hexagonal que enmarca la toma de aire y la parrilla al tiempo que se ha modificado la forma de los bumpers y piezas como faros y stops tienen un diseño más llamativo a su vez se pueden equipar con tecnología led adicionalmente habrá nuevos estilos de rines y más colores de pintura por dentro es bastante similar al modelo que ya conocíamos excepto por la incorporación de una pantalla táctil de 8 pulgadas para la interfaz multimedia con conectividad apple carplay y android auto mientras que el cuadro de instrumentos recibió una actualización incorporando un monitor de posición de las ruedas en el computador a bordo como era de suponerse la hilux 2021 no sólo tiene modificaciones superficiales sino que también incorpora una nueva suspensión con amortiguadores y muelles más absorbentes para mejorar la calidad de marcha a ello se suma una dirección más precisa y varios ajustes en el chasis con el fin de mejorar su capacidad de carga y arrastre en cuanto a la gama de motores trae un motor turbodiesel de 2.8 litros más poderoso el cual entrega 204 caballos de potencia y 500 newton metro de torque mejorando la oferta precedente y poniéndose a la par de varios rivales puede equipar caja mecánica o automática de seis cambios y seguramente vendrá acompañado del tradicional motor de 2,4 litros a gasolina o diésel o el gran b6 de 4 litros a gasolina finalmente la hilux 2021 podrá equipar diversos elementos de confort junto con un sistema de sonido jbl de nueve parlantes sensores de parqueo cámara de reversa y ayudas de manejo del paquete toyota safety sense como alerta de colisión frontal detector de cambio de carril cambio automático de luces altas o bajas y control de crucero adaptativo este modelo apenas está presentando en tailandia y muy pronto llegará a varios mercados de asia y europa por ahora nos han detallado las especificaciones que tendrán las versiones fabricadas en argentina país desde donde se distribuye a varios mercados de latinoamérica entre ellos colombia y cuéntenos que les pareció la toyota hilux 2021 les gustaría verlo muy pronto en el país déjenos todos sus comentarios al final de este vídeo